Oh, oh, oh De hoy yo volveré, necesito estar ahí Siento la nostalgia del lugar donde nací De hoy yo volveré, necesito estar ahí Siento la nostalgia del lugar donde nací Volveré Consciente de donde estaré, tú eres mi lugar Volveré Siento la nostalgia del lugar donde nací Volveré Volveré Siento la nostalgia del lugar donde nací Cero de tus ojos cuando miras hasta el chico en el cielo Cero 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 de tus manos cuando abrán hasta el chico en el cielo Cero 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 Sobre mi amor en una casa Sobre terea que nunca más Quédale a sentir nunca más, nunca más, nunca más Tereo que la tierra Tereo que la tierra ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.